8.000 euros, 42.256 euros, 4.392 euros, 1.000 euros, 8.893 euros, 52.933 euros. Esta tabla, pero Lucía González nos dice, chicas, ojalá toque en las zonas de Galicia quemadas. Y dice, Cristian, estoy viendo el sorteo con mi amigo Carlos de Olesa, todo un experto en sorteos que se muere de ganas de recibir. Un saludo vuestro, Sandra, así que un saludo, un beso enorme. Besazo. Y seguimos centrándose en esta quinta tabla con Josef, Noelia, Tiago y Santa. Daniela. 1.000 euros, 83.737, 1.000 euros. 1.000 euros, 83.330, 1.000 euros. A mí yo creo que es Santa, Daniela.